hola lucas bueno gracias por llamar o por mandarme el mensaje muy bueno tu viaje fui a cocobí por allí hace unos años llegamos por el lata te faltaba una parte bastante dura después del colorado nosotros este año fuimos desde el 818 por el colorado hicimos el trayecto por el por el la costa del lago desde ahí pasamos por la estancia de hecheverría pasamos por la estancia cocobí por la vieja estancia el colgueral por la josefina estuvimos hace unos cuantos años es un muy muy lindo lugar también está preciosa la vegetación que hay ahí por la estela y toda la vegetación barilochense que aparece por por la zona esa me encanta hablar del lugar lo lo conozco es mi pasión casi te diría te agradezco muchísimo la invitación también y bueno lamentablemente me enteré también este año que había fallecido hubo barrientos de allá de la de la josefina un tipo que nos ayudó mucho cuando llegamos con mi hija muy chiquitita de 11 años allá a la josefina está hace muchos años el viaje por la costa del san martín es difícil supongo que cruzar la angostura también ahí a la salida del caracoles debe ser un parto porque estaba terrible las últimas veces si querés llegar a cocobí yo creo que te aconsejo ir por el más que por el colorado hasta abajo cruzar al johnny y bajar por la estancia del colgueral bueno cuando esté por gallegos te voy a avisar te voy a mandar antes un mensaje y por ahora te mando un abrazo y me alegra que te haya ido bien dentro de todo chau chau